y ok 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 y a tú está claro te aclaro wow hice el live a las 10 de la noche ya como de las 8 así a las 10 de la noche lampo está haciendo guay buenas noches tú está claro o te aclaro lampo versus santiago matías estamos analizando un poquito estoy hablando con ustedes para decirle cómo pasó cómo se dio cómo pasó todo qué tal cómo están ustedes qué tal un aplauso para mí un aplauso para mí y todo eso eso es por el valor de ustedes ustedes me han dado un valor 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 apuesten a mí apuesten a mí qué es lo que tiene me gusta de él me gusta que lo que cómo están ustedes vieron la entrevista con santiago matías señores le voy a decir algo para que ustedes entiendan nosotros somos un canal que vamos en crecimiento vamos creciendo nosotros apoyamos al cien a dani y a yaylin ahora hay algo que que pasa si tú tienes miedo quédate en tu casa si tú tienes miedo no te meta la farándula la farándula no se trata de miedo ni depresión ni de coger depresión a nadie no sé si ustedes deben me gusta por favor debe me gusta y que sigamos creciendo si usted tiene miedo vaya sería por un vio más o un vio menos santiago matías no se va a ser más rico no se va a ser más pobre quítate esto de la cabeza normal con un vio más menos vio más y más yo soy yo que estoy ahí tienen que enseñar el poder el poder el poder que tengo el poder que ustedes tienen al quien ustedes están posicionando ahí a mí que me están posicionando ahí porque porque yo voy con la fuerza de ustedes tú no viste que en la entrevista quien viene entrevista quien viene entrevista por favor que me lo ponga y quien viene entrevista tú no desde que cada vez que yo estaba hablando decía voy a hablar con el team que pasó con el team porque hay un team fuertísimo y ellos están en caquicardia y tú estás asustado bueno porque tú sabes que nosotros andamos duro y andamos duro y potente para que esté claro lo vieron verdad que le pareció la entrevista del me gusta del me gusta que somos 48 del me gusta del me gusta y comparte comparte de islam que se activó a las 10 de la noche que yo no podía dejar que este día pase sin hablar con ustedes se rieron mucho todo porque porque yo soy así es la vibra mía yo no sé la vibra mía señores tienen que reírse hay muchas personas que dicen cuántas veces yo no he escuchado la música de tecachi y de ya y le pila de veces la bailo la can pero ni la mía me sé ni mi canción en ese pero si hay un sexo hay un guapo y ese culo tiene dueño no tiene dueño así que deben pantancha de tricón te aporto yo que yo puedo a la mujer a cantar en el aire de tito y las mujeres no puedes no pueden desarrollarse ya que yo me vaya patito que le voy a la media hora aquí un ratico señores de violencia cindy cindy como contestas no es que siga cindy como nosotros vamos a crecer con nosotros mismos nosotros tenemos que expandir no hacerle saber al mundo que nosotros somos guapos y nosotros somos guapos y vamos bandazos y ustedes no lo saben ahora hay otra cosa que yo no necesito que ustedes sepan necesito que ustedes sepan algo esto es entretenimiento tú a tú tú a tú yo escuché par de mujeres que estaba hablando no que que se sentía malo no no es que nadie loco nadie loco aquí para que pase un suceso la gente te tira si tú tienes miedo tú cae y yo no puedo tener miedo yo no tengo miedo yo no le tengo miedo a nadie yo soy un tipo que soy demasiado real por eso ustedes me siguen ustedes creen que me siguen digo porque yo soy bonito bonito yo no soy bonito yo no soy yo lo que soy un maldito feo pero ustedes me siguen porque con la carisma por la risa por el humor que doy por eso que ustedes me siguen o si no que ustedes me van a seguir van a seguir un tipo aburrido hablando mierda y en youtube van a seguir un tipo aburrido claro que no me siguen porque porque tengo carisma interactúo mucho me río lo hago reír canto digo de todo loco yo traigo una versión de contenido diferente por eso me están viendo diferente por eso ustedes me siguen tú crees que porque tú crees que esa gente estaban ahí en esa entrevista esa entrevista duró 50 minutos es 50 minutos así desarrollándose 50 minutos dándole 50 minutos que no lo daba caer mentira él me tiraba yo le tiraba él me tiraba yo le tiraba porque por qué razón porque estamos ahí estamos ahí entretenimiento que sí ok Dani no te va a hablar como yo te hablé te dijo por qué porque nosotros venimos recopilando recopilando todas esas informaciones ustedes lo saben nosotros hacemos una recopilación una recopilación de todo y se lo solté ahí toma es por lo que yo tengo para ti esto lo que yo tengo para ti yo le pregunté todo porque yo lo subí a instagram primero le dije que ustedes quisieran que yo se lo di que le dijera foca en su cara y ustedes empezaron a escribir en mi instagram empezaron a escribir nos fuimos por ahí yo cuento con mi gente yo hago lo que me diga mi gente pero yo no voy con algo con el miedo yo no tengo miedo el que le tenga miedo al éxito que se quita de esto si yo tengo miedo dime donde llegó a paraguas para encerrar una mano con un grupito encerrado sin sobresalir sin nada hay que sobresalir hay que meterse al terreno de las personas vengo siendo daniel en la cueva de los leones me meto en la cobra y me metió varias veces a tirarle su cantazo para que el que no no habito a nosotros no vea yo no tengo un dios yo no tengo un dios yo tengo el público que el que no me ha visto que me vea para que tenga claro claro que si yo canté hay un sexo hay un barrio eso yo lo cante que tú quieres y yo soy americano va para allá para lo que tú dices me entiende hay un sexo hay un vuelo rápido fin y muchachito medio que don amado si te pete tanto para tu peo y amad y pide fin y hueá a pino pido pido hueá tú estás loco y cantado todo a ver si le da tú ha cantado todo cantado todo todo un tigre dale a votar la y dale a votarla y comparte me conecté tarde esta noche pero le voy a dar media hora porque le quiero dar media hora ustedes le encantaron la fuerza lo que yo le metí se sienten identificados se sienten que yo metí mano hablen conmigo hablen conmigo la vaina de todo el ticket que vio a porque porque rico porque rico hace mucho que que vio que vaya porque rico hace mucho y lo prohibido es tentativo yo lo dije así que tú lo que tienes que hacer es es poner lo que tú tienes porque si yo defiendo al loco mío y defiendo a yale que tengo que hacer meterme en su terreno que lo que aquí ven que te voy a decir lo tuyo en tu cara que lo que quien tú crees que le podía decir lo mismo que yo le digo a santiago nadie porque ni lo conocen de antigüedad entonces se asustan y no se desarrollan como yo me desarrollé me desarrolló un momento así decirle todas sus verdades normal normal y todo el mundo quedó chile normal porque hay que aprender hay que aprender a tener esa carisma de decir las cosas me entienden ustedes vieron todo marilín lópez mi amor entonces te voy a decir lo que usted tiene que hacer que no que yo no va fulano fula olvídate de eso olvídate de eso si tú me veas bien una entrevista el deber tuyo decidir a beber la entrevista para que sientan la fuerza que tenemos nosotros ¿cuál es nosotros? el team normal porque es un team que cuántos son el team yo no sé te digo porque porque son muchos sucursales el team viene siendo un pulpo mucho tentáculo una gente tiene su team otro tiene su team otro tiene su team otro tiene su team y yo tengo mi team ¿cuál es el team? el team mío que yo controlo yo al team que yo mande a que se pongan el neutro es el mío el team neutro es el mío el team de que que habla disparate ese no es mío que hable de que disparate de que de la pareja de coir ese no es mío yo no tengo que ver con ese team yo tengo que ver con el team neutro con el que se queda callado con el que no asara el que lo apoya a ellos es el mío es el mío claro que sí yo a mí pasadilla Tania que lo que sí así mismo tiene que ver la entrevista comentar lampo el mejor que el que se quede con la boca abierta sí es el team el team mío el team neutro normal y de aquí yo voy después de media hora aquí yo voy a correr de una vez para patito a darle la misma cátedra me están entendiendo lo que quiero decir porque las personas me están diciendo hablando señores yo me he sacrificado por esto señores yo me he metido por ahí cuando yo fui a la vega que yo tiré dinero yo me quedé sin un peso de lo mío porque yo di de lo mío y di también de unas cuantas personas que se apiadaron y son bacanas la gente del team que yo dije que la gente del team no anda pidiendo no necesita cuarto de tecache entonces nosotros fuimos para allá y nosotros yo me arriesgué yendo para allá porque hay mucha gente que apota en su casa dice que tú eres team pero apota no hacen nada no hacen ni una obra social no hacen nada y que que hubo no la que no tiene o la que no puede la respeto pero 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 esa se quedan neutras esa ni hablan ni nada simplemente dan mensaje positivo pero tú siempre dando un mensaje negativo y tú ni pon un cepillo de dientes no me hables de eso muchacha a mí no me hables de eso yo tengo que hacer un grupo pero yo tengo que hacer un grupo pero yo necesito que grupo necesito hacer un grupo bacano no necesito meter grupo de gente de charlatana de gente de que compartiendo cosas negativas de otra persona para yo ver a mí no me gusta no me gusta ver cosas negativas de la pareja no me gusta ni a ellos les gusta ver eso imagínate a mí a mí no me va a gustar ver eso yo no lo veo algo negativo yo no lo veo pero algo positivo que yo le estoy dando su poco taza a Santiago ustedes tienen que verlo tienen que verlo y sentirse bacano porque todo lo que le estoy diciendo a eso lo estoy diciendo en el nombre del team del team mío el team neutro que yo no me importa a los otros porque esto viene siendo un sucursal hay muchos que son team ustedes no son team nada ustedes lo que son unos barces de malvados que quieren estar montándose en la ola quieren estar faltándole respeto a la gente ahora se lo han cogido conmigo no se la cojan conmigo que yo no tengo que ver con nadie yo he perdido más me he metido aquí en la República Dominicana metiéndome así con todo el mundo dando mi cara no me hable de eso porque todo eso pasa porque yo ven el desenvolvimiento mío yo soy demasiado bacano yo soy demasiado clásico yo soy maldito negro clásico mira Dios mío ustedes lo saben dónde están la gente mía aquí dónde están las preciosas mías dónde están las mami chulas mías dónde están las mami chulas mías cojo yo Aleix que rollo te mata pollo así mismo me entiende entonces nosotros nos desenvolvemos nosotros hacemos lo que sea pero eso para no que el team pase vergüenza de que el team va a pasar vergüenza de que ahora preguntan para el tirame más fuerte pregunta de que cuando tecachi cumpleaños seré yo mamá de tecachi señor tecachi un pana que tú estás haciendo una mala injusticia y nosotros estamos defendiendo por el tiro para eso tecachi tiene Daniel Hernández tiene su biografía en Google Daniel Hernández no tiene su biografía en Google sí entonces tú quieres saber cuándo nace sí búscalo ahí y punto no me estés preguntando esa payasada mi marito es una payasada loco me entiende y yo lo que me curo es con la gente que lo que que lo que como está Cristóbal siempre activo que lo que que yo no me sé ni el cumpleaños mío Ramona Ramona yo no me hice el cumpleaños mío ni el cumpleaños mío yo sé cuándo yo cumplo año a veces yo cumpleaños cuando me dicen feliz cumpleaños a ti que lo cumpla feliz que lo cumpla querido y yo digo qué pasó a mí sí a ti a mí si a ti yo cumplo año así es que yo soy yo ando ruling yo ando duro yo ando duro claro que tú me estás preguntando por cumpleaños a mí con esta maldita olla que hay tú me estás preguntando cumpleaños a mí eh mira muchachos a mí sí a mí sí yo cumpleaños hoy sí ah dame la cédula ah coño yo cumplo año ni mi cumpleaños yo me siento tú me estás hablando de cumpleaños a él mira muchachos dale muchachos para eso existe google en google tú buscas dónde nació dónde estaba búsquelo usted en google y deleítese ahí la vida mía personal yo no asalo con la vida personal de nadie yo lo que no voy por la injusticia y si me dio para defender una gente lo defiendo si me dio para defender una gente ¿qué hago? lo defiendo sin lágrimas yo vi la entrevista sin lágrimas cuando estaba ahí sin lágrimas ay Dios mío bendiciones bendiciones para la gente mía muchísimas gracias tú sabes que al final nosotros hacemos todo eso es porque nosotros tenemos personas puras y sinceras muchísimas gracias por es que esto yo no lo escogí yo quiero que la gente entienda algo esto yo no lo escogí lo escogieron las personas porque si yo lo estoy apoyando desde el 2018 yo lo estoy apoyando y hay personas que viven dándome seguimiento viven dándome seguimiento o sea viven mirándome 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 y ven que yo apoyo a un artista así y ellos me dan ese seguimiento y ellos confían en mí porque viven demasiado tiempo apoyando a un artista es por eso la gente no entiende la gente no entiende que el enganche que yo tengo yo tengo un enganche tú puedes tener lo que tú tengas yo tengo un enganche gracias al señor Dios me Dios Dios me bendiga y Dios bendiga a cada una de las personas que me han dado esa fuerza que son ustedes yo no cojo esa con ustedes para que estén claro no cojo esa con ustedes y que que no cojo esa por ustedes hago esto por ustedes voy a toa por ustedes les falta el respeto a todos cuidado si opinan mucho que te mando a trapar de mensajes del team ¿cuánto tú quieres? 100 mensajes 100 mensajes negativos por vía del team paquete claro esa es la vuelta de nosotros lágrimas y yo te veo a ti sin lágrimas mire la entrevista sin lágrimas y Wanda para mí no tiene lágrimas en ti dame ver lampo pusiste nerviosa al foco claro lia claro que sí ¿por qué? porque yo estaba en la vaina yo fui a decirle lo que ustedes me mandaron a decirle y punto ustedes me mandaron decir algo yo lo voy a decir claro que sí Scarlett claro que sí claro que sí todo esto viene siendo un entretenimiento pero un entretenimiento se dice la verdad ¿cuál es la verdad? tú estás jodiendo mucho Santiago suelta a la pareja de Coyri en banda suéltalo 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 dame ver lo que dicen aquí Maribel dice Lampo el mejor de lo mejor gracias Maribel muchísimas gracias Cristóbal qué rollo con ese matapollo Marilyn que es lo que Joan lágrimas bendiciones para cada uno de ustedes que con ustedes yo me siento feliz me siento poderoso dele me gusta dele me gusta dele me gusta vamos a llegar a los 100 que es lo que vamos a llegar a los 100 cuando somos nosotros vamos a llegar a los 100 Lilian activa la casa que es lo que excelente representante un aplauso un aplauso dele me gusta Dios mío cuando yo veo ese mensaje así es que yo me aloco en una entrevista de esa muy buen puera para que estén claro que es lo que que es lo que por ustedes muchachos ustedes lo que tienen que darle la fuerza a uno a la fuerza a la fuerza a uno que uno maje y la gente están diciendo no porque más que que entrevista esa entrevista era así esa entrevista es así dándole 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 los mambo Brian Romero que lo que que lo que claro que le gusta la entrevista porque eso fue una entrevista entretenida no una entrevista aburrida di que sentate ahí Cisnoy nació en el 1944 Cisnoy yo estoy de una mentira negativo vamos a montar pila tú me montas yo me monta monta pila no te dejo ni hablar bien esa es la bacanería la gente no le entiende eso no te dejo ni hablar bien te me monto arriba de la palabra esa es la vaina no porque Cisnoy nació en el 1900 con esto Cisnoy estudió en la universidad mira muchachos mira mira vamos a dar cotorra entretenimiento vamos a llevarle mensaje a la persona con entretenimiento dale me gusta por favor dale me gusta que yo soy filósofo yo soy un tipo de la calle yo soy un callejero pero con educación que sabe la cotorra yo soy un callejero yo soy un callejero yo soy un callejero entiende para que la gente no se haga de que argumentar conmigo soy un callejero no es que mira te voy a decir algo te voy a decir cuando tú mantienes la altura donde está Claudio te voy a decir cuando cuando tú te metes a los terrenos de la persona y te sabes y pones la persona que están ahí contigo a brincar ahí es que tú eres duro no simplemente en tu área dije que yo me siento aquí que no hay nadie quien me responda yo no soy duro yo soy duro cuando yo me meto en la área de las personas y las personas tienen que dámela obligado porque yo me meto en su área yo me meto en su área da cotorra no sé si ustedes me entienden esa es la vuelta esa es la vuelta porque el tipo está rico y uno lo sabe pero que uno hace porque el nombre del team si el team está ahí pero el team si yo no salgo a dar la cara yo voy a estar ahí porque tú crees que yo salí en el palacio en el palacio de allá abajo en el palacio de justicia si ok si salí si Lampo tuvo el valor de meterse ahí y salir en el palacio de justicia porque Lampo no tiene el valor de meterse a la misma cabina de Alofoque porque háganse esa pregunta ahora mismo simple 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 gracias simple tú viste la entrevista simple tú viste la entrevista Lampo si pero dile a ella que me tire Claudia tírame el de Instagram que yo creo que tengo esa foto todavía que me tire contigo no le he borrado esperando por ti Cristóbal si ahí están activos y simple gracias simple siempre está aportando con los super chat para uno sentirse bacano para uno sentirse agradable para uno sentirse que uno tiene el dominio y de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias simple dame ver que lo que dame ver que estoy leyendo aquí feliz día del amor y la amistad para todo mi Erkina el programa de hoy iba a hablar del amor y la amistad pero lo vamos a alargar lo vamos a poner para otro día para cuando yo ponga los números para que tú me expliques que te pasó un día un 14 de febrero y todo eso necesito compartir varias cosas con ustedes dialogar porque somos una familia Johnny Duarte dice Lampo soy grande ustedes me hacen grande ustedes lo hacen ustedes lo hacen con ustedes todos sin ustedes nada cuántas veces lo mencioné en la entrevista cuántas veces la mencioné en la entrevista al team mierda yo voy a tener que preguntar eso cuántas veces mencioné el team en la entrevista de Santiago Matías cuántas veces me tienen que decir cuántas veces lo mencioné Dolores ay 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 ustedes vieron cuando yo dije que a lo foque usted le pagó a Camila cuánto le diste a Camila para que se infiltrara en el coro de Jailin y de Cisnay usted le pagó todo eso ustedes querían que yo se lo dijera simple todo eso dame lo que dice simple todo eso ustedes querían que yo se lo dijera y se lo dije sí o no sí o no simple escribe de nuevo que no estoy viendo escribe de nuevo simple escribe de nuevo simple dice la ve y me agradó claro que sí porque ustedes están fuera del país nosotros necesitamos entretenimiento gozar entonces si nosotros queremos decir algo y escuchamos que una persona lo dice tú te vas a sentir feliz en tu casa tú decías sí mismo coño quería que se lo dieran en su cara ahí tú te estás sintiendo que eres tú que se lo estás diciendo pero acuérdense la semana pasada estaba frío todos los lados ¿por qué? porque no había contenido a mí si ustedes supieran que a mí me gusta que mantengan la pareja alcohíra en su boca es malo bien ¿te digo por qué? para que se me mantengan en movimiento los muchachos que no se me cansen en movimiento tú sabes que estamos en el siglo XXI y el tiempo va paseando rápido entonces a mí no me gusta a mí me gusta que los muchachos míos sigan sonando en la cabeza de la gente no sé ¿tenga razón o no tengo razón? díganme ustedes si no tengo razón es que esa es la palabra de ustedes Santiago es rico es cuando yo estoy ahí si yo estoy en un sitio ahí que tú tienes que meterte y mirar qué es lo que yo le dije para tú sentirte identificar para tú para que él sienta la fuerza que se tiene no que yo no lo hago a ver tú no haces nada con eso porque tú lo que está aburrida tú no vas a ver el que te le está diciendo lo que tú quieres decirle a Santiago tú no lo estás viendo porque tú no es entretenimiento lo que yo le dije a Santiago te acuerdo yo que tú solo quieres decir todo lo que yo le dije a Santiago eso es todo lo que hemos hablado aquí eso fue un resumen que yo le pasé porque ese examen lo hemos dado aquí varias veces y fue un resumen que yo le pasé a él entonces usted tiene que mirar el examen el resumen que yo le pasé a él usted tiene que mirarlo y punto ese es mi pensar no digan yo no lo voy a ver en la entrevista tú no haces nada con no ver la entrevista que no lo voy a ver ¿qué tú haces? un view menos un view más Santiago es rico como quiera es porque yo estoy ahí tienen que enseñar la fuerza que tengo la fuerza que él sienta la fuerza que tengo yo de parte del team mío para que tú sientas qué fue lo que se dijo qué fue lo que se habló qué fue lo que se habló con él yo estoy lo correcto obligatoriamente porque eso es una tontería dije que tú no va a ver una entrevista que el AMPO esté participando en una entrevista que el AMPO está ahí desacatado montándole pila a Santiago tú estás claro o tú estás claro claro Claudina que yo soy sincero yo voy a hacer yo voy a hacer yo voy a hacer otra gente yo soy sincero usted tiene que verla mira la pila que yo la monté desglosamos todo y le hice un resumen y se lo pasé a Santiago tenga cómo hacer ese resumen le mencioné Camila le mencioné Anuel le mencioné el problema que tuvo Anuel con Coñalín le mencioné le dije esto todo lo que ustedes querían decirle se lo dije entonces tiene que ver la entrevista obligado obligado tiene que ver la entrevista para que él sienta la fuerza que uno tiene y entonces ¿en qué mundo estamos nosotros? ¿en qué mundo estamos nosotros? claro simple claro que si trataron de que de burlase pero yo agarré es que lo que es que lo que es que lo que cuando vitalía hablaba yo decía cállate para no meterte para no mandarte al tin a trago y si usted no tiene tin fulano usted no tiene tin lampo si yo tengo mi tin que lo que que lo que no es que si ellos se desapartan tin neutro apoyar de ambos lados y punto claro tiene que ver entera rosa pineda entera tú ese cortecito que tú viste fue el principio ahora viene el final tiene que ver entera para que tú veas todo lo que tú querías decirle se lo dije yo ahí si tú me sigues desde hace mucho tiempo para que esté claro tiene que ver entera y decirle lampo el mejor y comentar tú te aclaro o te aclaro ok estela víctor creo que mía personal estela víctor en la casa ay no ay no ay no ay i'm sorry baby si rosa tiene que ver la entera para que estén claro camila que se vaya de ahí a camila yo le monté la pila yo le dije lo que pensábamos de camila y punto lo que tú y yo pensamos y lo dijimos ahí en esa entrevista que camila haga lo que quiera cristobal tú sabes mi hermano es por eso que tú me apoya lía moisés dijo moisés dijo que quiere ser el timo y sé lo que quiere enfriarse con el tim pórtese bien y habla bien de yailín y de cisnay el tim te va a perdonar el tim tal vez te agaje y te acoja pero mientras tanto normal no queremos falsos profetas no queremos infiltrado que bastante infiltrado nosotros tenemos y no queremos más infiltrado azarando aquí para que ten claro claro albite gozate eso te va a ser porque te lo gozate te digo porque tú lo gozate albite porque todo lo que yo le dije hemos desglosado esto aquí y se lo resumimos allí todo todo la pregunta todo eso lo que ustedes querían que yo lo preguntara y decirle suerte en banda la pareja y se le dijo de todo claro que sí es porque vio que vital yo no voy a que yo le de vital y no hable mucho no hable mucho vital no hable mucho marilyn rodríguez adónde puedo verla completa ahí busquenlo busquen 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 el canal y ahí mismo aparece va a aparecer la entrevista van a ver de una vez el team de team ese nombre ese nombre lo puse que se pegue el team el team busquenlo lo van a ver así claro claro cristóbal claro genera me encantó la entrevista le dite duro lo que tú querías que yo le dijera le dije yo en esa entrevista bueno mira me voy a quitar de una vez no me voy patito nos vemos en tito ahora el que quiera hablar conmigo nos va un patito vamos a curar un tito ahora vamos a curar de un salvo en tito tengo que montar para el de pila en tito nos fue un patito que lo que ya ustedes saben muchísimas gracias a todo el que está ahí vayan vean la entrevista y comenten tú está claro o te aclaro lampo el mejor tú está claro o te aclaro ahí se les dijo en la entrevista todo lo que tú querías decirle ya tú sabes Lilian nos vemos en tito ahora bendiciones respeto cariño para cada uno de ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias a todo a todos vean la entrevista y vayan a mi instagram y coméntame mi instagram lampo oficial mi tiktok lampo oficial te espero te espero coméntame y tígame mi DM diciéndome lampo que lo que yo una vez te voy a responder que lo que de que ya ustedes saben y y y y y